bueno buenos días vuelvo a grabar este vídeo porque como les comenté ayer quedó no sé qué pasó de vuelta con zoom quedó inconclusa la grabación de la segunda parte siempre pasa de ser algún algo mal que estoy haciendo pero pero bueno no importa repito la grabación del vídeo así lo tienen para quienes no terminarán todavía de resolver el práctico y también le sirve después para estudiar para para el parcial número 3 lo que había quedado pendiente es o sea que no quedó grabado en su totalidad fue la resolución de la prueba de hipótesis para muestras independientes de dos poblaciones decíamos que nosotros realizamos esta esta prueba de hipótesis cuando no realizamos esta prueba de hipótesis cuando no hay una un valor confiable o real de muy se acuerdan en la prueba de hipótesis para una población nosotros teníamos conocíamos el verdadero valor de mu por lo que estábamos en condiciones de poder trabajar con una sola muestra siempre comparamos la media de esa muestra única que tenemos con la mu de la población hay situaciones particulares que ya la mencionamos donde si yo puedo contar con esa esa verdadera estimación de mu pero hay otros casos se puede contar con el verdadero valor de mu por lo tanto yo para comparar voy a necesitar tener dos medias y por eso es que voy a conformar dos lotes de trabajo uno de ellos va a ser el lote que va a recibir el tratamiento que yo quiero estudiar y el otro lote va a actuar de control o testigos es decir el que nos va a brindar su media va a ser un patrón de referencia o estándar por así decirlo si voy a comparar esa media del testigo con el que recibe el tratamiento con el lote que recibe el tratamiento si esto también es importante tener en cuenta y perdón para que ustedes sepan identificar qué tipo de prueba de hipótesis estamos realizando o tenemos que realizar de acuerdo al caso si ustedes tienen que saber identificar qué prueba de hipótesis aplicar según la situación en la que se encuentra entonces una vez que tenemos eso en claro vamos a ver los pasos primer paso sería seleccionar o conformar los lotes sin control y tratados ya vamos a ver nuevamente enseguida cómo es la selección de los individuos las unidades experimentales luego planteamos las hipótesis hipótesis estadística e hipótesis de trabajo recuerden que la hipótesis de trabajo era aquella que me realiza la afirmación de lo que yo quiero probar en el caso acá que yo quiero el ejemplo que vamos a usar habla de ver cuál es el con qué alimento ya sea maíz o sorbo los pesos los cerdos tienen un mayor peso una mayor ganancia de peso entonces mi hipótesis de trabajo puede ser la ganancia de peso acuérdense que es una afirmación la hipótesis una suposición que ya hacemos antes del experimento entonces digo la ganancia de peso en los cerdos alimentados con maíz o sorbo no es la misma o los cerdos alimentados con maíz o sorbo presentan diferente ganancia de peso si estoy afirmando de antemano lo que va a ocurrir que obviamente después en la conclusión yo reafirmo o sea rectifico eso o bueno me quedo con que es así pero eso bueno recién se confronta en la conclusión cuando yo veo comparo mis valores de t calculado y t de tabla luego planteo las hipótesis estadísticas si en términos estadísticos hipótesis nula como única opción la de igualdad de las mu fíjense que siempre planteamos esto es recordatorio en base a los parámetros si mu me pongo media acá pongo la mu del grupo a es igual a la mu del grupo b o la mu del grupo tratado es igual a la mu del grupo control o como en nuestro caso nuestro ejercicio la mu de los grupos de los cerdos que comen maíz podemos poner una m chiquita acá es igual a la mu de los cerdos que comen sorbo si siempre identificar bien cada mu y como hipótesis alternativa tengo tres opciones de las cuales me quedo con un al momento de formular las hipótesis si no puedo poner las tres iguales acá las tres hipótesis alternativa tengo que elegir una de estas tres para incluirlas en mi hipótesis estadísticas que puede ser que la mu de un grupo es mayor a la del otro o viceversa que la mu de ese grupo es menor al otro en ambos casos estoy trabajando a una cola o unilateral derecha o izquierda o donde yo digo hablo de una desigualdad entre ambas si yo digo la mu de un grupo es diferente o distinta a la mu del otro grupo en ese caso yo no estoy diciendo o no estoy esperando encontrar una no me interesa a ver quién aumentó si no quiero ver simplemente si hay diferencias si eso decido yo obviamente depende del tratamiento porque si yo estoy aplicando un nuevo alimento una vitamina y yo esperaría aumentos en la variable a medir si por ejemplo en la ganancia de peso en la producción de leche de huevo etcétera yo esperaría que ese nuevo tratamiento me dé un aumento entonces voy a trabajar seguramente a una cola a la derecha hay casos donde yo esperaría una disminución si estoy evaluando alguna droga antiparasitaria alguna droga que actúa contra la fiebre si yo esperaría una disminución de la variable medica pero otros casos puede ocurrir que yo simplemente quiera conocer o está interesado en saber si algún tratamiento modifica no más una variable entonces ahí sería a dos colas si la selección del digamos de la hipótesis de estadística hipótesis alternativas entonces vamos a ver el ejemplo con el cual vamos a trabajar en este caso yo estoy queriendo ver si los cerdos modificarían su ganancia de peso al darle maíz o sorbo son dos alimentos en este caso energéticos como yo no tengo una estimación confiable de mu porque quizás estoy trabajando con una no hay datos de referencia de cerdos que consumen maíz etcétera por equis motivos entonces voy a conformar dos lotes sí uno de maíz y uno de sorbo sí con sus respectivas unidades experimentales las cuales yo la voy a obtener por sorteo sí se tienen que conformar dos muestras independientes por sorteo eso ya les había explicado tiene que ser perfectamente aleatorizado asignarles un número a los animales sí y sortearlos por azar no entrar al corral y seleccionar para un grupo los primero que agarre para el otro grupo los los que agarre después porque ahí hay algún factor que puede estar afectado una vez que tengo eso formulo mis hipótesis en este caso a mí me interesa saber si hay modificación en la ganancia de peso si es diferente la ganancia de peso ya sea se trata de maíz o de sorbo entonces en mi hipótesis nula planteo que la muda de los que reciben maíz es igual a la muda de los que reciben sorbo y en la hipótesis alternativa digo la muda del lote del lote que recibe maíz es diferente o distinta a la muda de los animales que reciben sorbo eso como hipótesis estadística y como hipótesis de trabajo yo podría estar suponiendo que diciendo los cerdos que los cerdos presentan diferente ganancia de peso al ser alimentados con maíz o sorbo esa es una suposición una afirmación una afirmación hecha de antemano al suceso después tengo que observar o verificar los supuestos de independencia y homogeneidad de las variancias es decir que las variancias sean iguales en términos estadísticos obviamente no van a ser exactamente iguales numéricamente para la independencia eso lo manejo yo con el diseño experimental a la hora de conformar los lotes los lotes deben ser independientes entre sí es decir no deben estar mezclados los animales que consumen maíz y sorbo tienen que estar separados y a su vez dentro de cada lote las unidades experimentales también cada individuo que va a recibir el tratamiento también debe estar separado del otro individuo y de la otra unidad experimental acá por ejemplo les muestro nuevamente en esta jaula en esta jaula yo tengo cuatro cerdos estos cerdos no tienen una independencia entre sí porque seguramente hay algún tipo de interacción que puede afectar el consumo de alimentos de algunos de los animales de esta jaulita de estos cuatro cerdos puede haber comportamientos de jerarquía que algunos sean dominantes sobre otros comportamientos de juegos incluso comportamientos de tipo sexual porque estos cerdos ya están entrando en una edad donde comienzan a manifestarse conductas sexuales entonces eso también todo puede afectar el consumo de alimentos y por ende la ganancia de peso entonces yo a la hora de evaluar que si el factor alimento es el que me modifica la ganancia de peso no voy a poder hacerlo porque también hay otros factores que están actuando como ser ese comportamiento entonces acá en este caso la jaula es la unidad experimental y yo debería tener varias jaulas si es que quiero hacer este diseño varias jaulas con el número determinado de cerdos por jaula entonces acá yo tengo una unidad experimental una jaula acá tengo otra unidad experimental y acá en el fondo se le va a apreciar otra unidad experimental cada jaula es una unidad experimental si yo pudiera acá se logra ver que hay unos soportes esto es acá en la facultad o sea yo no estoy hablando de la facultad pero estas jaulas están en la facultad de veterinaria vienen en el fondo de la facultad si algún día quieren ir a ver no hay problema yo trabajo acá esta jaula además me permite colocar otras divisorias más chicas donde ahí yo puedo colocar un animal por jaula y tener y considerar a cada animal como unidad experimental pero para que yo considere eso entonces cada animal tiene que estar en una jaula alojado de manera independiente eso es lo que entonces se manifiesta o se trabaja como unidad o se denomina como independencia en el diseño experimental yo lo manejo con el diseño experimental otra cosa también importante es que todas las unidades experimentales y ambos lotes estén en similares condiciones de alojamiento ya sea la estructura del piso de la jaula el tipo de comedero el ambiente todo debe ser similar para evitar otras fuentes de variación después para la homogeneidad de las variancias yo tengo que hacer el cálculo de F para ver la igualdad de las variancias ya vamos a ver enseguida su desarrollo acá tengo los datos que voy a usar tengo el tamaño de la muestra ambas muestras son de 10 tengo las medias de cada muestra y la variancia de cada muestra entonces antes de comenzar en sí la prueba de hipótesis lo que tengo que hacer o sea la prueba de T primero verificar el supuesto de homogeneidad de las variancias para ello realizo la prueba de T esa prueba de T como les había comentado es como una pequeña prueba de hipótesis ¿sí? entonces yo planteo también dos hipótesis nula y alternativa donde digo en la nula la variancia del grupo A es igual a la variancia del grupo B y en la alternativa decimos que la variancia del grupo A es diferente o distinta a la variancia del grupo B ¿sí? es simplemente la alternativa únicamente me interesa saber si son diferentes o sea estaría planteando como si fuese a dos colas ¿sí? no es a dos colas específicamente porque en realidad si ustedes ven la la curva de la distribución de F vimos que presenta una sola cola con valores positivos porque son es un cociente de variancias donde las variancias siempre son positivas entonces no voy a tener valores negativos vamos a ver cómo se hace la prueba de F o de homogeneidad de variancias realizamos un cociente entre ambas variancias siempre colocando en el numerador o sea arriba la variancia mayor y en el denominador la variancia menor ¿sí? dividimos ambas variancias en este caso me dio 2,05 y ese es mi valor de F calculado ¿sí? que yo lo voy a confrontar con el F de tabla ¿sí? entrando en esa tabla por los grados de libertad en la fila superior tengo los grados de libertad del numerador es decir de la muestra que tiene la mayor variancia en este caso ambas muestras tienen un N de 10 entonces el grado de libertad del numerador va a ser 9 y en la primer columna a la izquierda tenemos los grados de libertad del denominador es decir de la muestra que tiene la variancia menor la que va acá abajo también era de N10 entonces los grados de libertad van a ser 9 ubico ¿sí? traba sobre las coordenadas y me ubico con un F de tabla de 3,18 ¿sí? o sea el 3,18 fíjense como es el gráfico que yo les había comentado ¿sí? como es la curva es a una cola a la derecha yo ubico acá en la zona límite el valor crítico de F de tabla 3,18 vendría a ubicarse acá y mi valor 2,05 lo sitúo en la zona de aceptación de la hipótesis nula por acá aproximadamente entonces ¿qué es lo que hago? acepto la hipótesis nula y digo que las variancias son homogéneas ¿sí? una vez que tengo eso que ya sé que mis variancias son homogéneas paso a calcular T ¿sí? usando esta fórmula para variancias homogéneas ¿sí? en el numerador van a ir va a ir la diferencia de ambas medias la media de un grupo menos la media del otro grupo y en el denominador tengo que colocar la variancia amalgamada como son iguales lo que yo voy a hacer es unir ambas variancias y tener un solo valor de variancia acá si las variancias perdón si las si las muestras son del mismo tamaño muestral o sea para n iguales amalgamo la variancia de esta forma ¿sí? haciendo un promedio simplemente la variancia de un grupo más la variancia del otro grupo sobre 2 como está calculado acá a la derecha ¿sí? y obtengo una variancia amalgamada de 58338,5 ¿sí? esa es mi variancia amalgamada para la fórmula y si mis genes son diferentes si mis dos muestras son de tamaño diferente tengo que amalgamar la variancia de esta manera un poquito más complejo de calma como yo tenía n iguales hice simplemente un promedio y luego reemplazo todos los valores en la fórmula ¿sí? acá están las dos medias después en el denominador está la raíz cuadrada ¿sí? tengo la variancia amalgamada ¿sí? y la inversa de ambas del n de ambas muestras eso me da un valor de t calculado de menos 1,1747 ¿sí? posteriormente tengo que buscar el valor de t de tabla me voy a la tabla de t en este caso voy a buscar para con grados de libertad n de un grupo más n del otro grupo menos 2 en mi caso sería 10 más 10 igual a 20 menos 2 18 ¿sí? ubico ubico en la columna de grados de libertad para 18 grados de libertad ¿sí? y ahí me dirijo hacia la columna de mi nivel de alfa con el que estoy trabajando que en este caso es 0,05 a dos colas ¿sí? bajo, 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 bajo y me da un valor de t de tabla de 2,10 en este caso acá recuerden yo les había dicho ayer este gráfico está mal es a dos colas porque es una prueba de hipótesis a dos colas ¿sí? acá faltaría marcar la otra colita ¿sí? a la derecha como en este caso me dio un t calculado con valores negativos yo me tengo que dirigir hacia la izquierda de la media ¿sí? eso simplemente acuérdense los valores negativos ya sea en z o en t me indican hacia qué lado de la media yo me dirijo o hacia qué colita me voy en este caso me voy hacia la izquierda ¿sí? por lo tanto voy a colocar mi valor de t de tabla en el límite entre la zona de alfa y la zona de confianza acá el alfa también debería ser alfa dividido 2 en una colita y alfa dividido 2 en la otra colita ¿sí? y en el centro en la zona de confianza 1 menos alfa en este caso me da un valor de t calculado de 1,1747 que es menor o sea menos 1,1747 menor a mi t de tabla ¿sí? yo digo que las diferencias observadas tienen una probabilidad mayor al 5% de darse por azar por lo tanto concluimos que no hay modificación o que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas mosquitos que andan volando también no hay modificación de los o las modificaciones que se observan no se deben al alimento sino que se deben al azar ¿sí? las modificaciones de las ganancias de peso eso por por el lado de que si me dio variancias homogéneas cuando las variancias son heterogéneas es decir cuando yo realicé la prueba de F y rechacé la hipótesis nula es decir me quedo con la hipótesis alternativa tengo que calcular t de esta otra manera ¿sí? la fórmula en sí es un poquito más más simple simplemente tengo que colocar la diferencia que no amalgamos las variancias ¿sí? en el numerador es exactamente lo mismo una diferencia de las medias en el denominador tengo que colocar la variancia de ambos grupos ¿sí? del grupo 1 y del grupo 2 sobre su respectivo valor de n pero la diferencia está en que a la hora de trabajar en la tabla de T los grados de libertad yo lo voy a buscar con esta fórmula que me calcula el factor lambda ¿sí? lo que hace como yo les decía es castigarme de cierta manera la prueba y en el caso de este ejemplo que estamos trabajando donde yo con variancias homogéneas obtuve 18 grados de libertad o trabajé con 18 grados de libertad acá con el cálculo de lambda me va a dar aproximadamente 13 ¿sí? me castiga un poquito me baja los grados de libertad ¿sí? después el procedimiento siguiente es exactamente lo mismo ¿sí? confronto ambos valores de T y de acuerdo a eso concluyo ¿no es cierto? según acepte o rechace la hipótesis nula y eso sería la así sintéticamente la resolución de las pruebas de hipótesis para dos poblaciones o dos muestras independientes ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?